Más de ser río, ¿pueden los salteros a ver? 4, 3, 2, 1, 10 que queremos un saltero!! Buenas noches Santay, abra! Adonde esta el grupo Asstis esta noche? me vengan a hacer todos, recognized aquí que no vengan a deeply Sachis ya amigos los hinchas donde están los hinchos de Boca Par protect Y la gente que nunca se va a casar en la vida Vamos a tocar más de bien, a ver si estás más alba Dice Y el que no sientas es un cornudo, eh ¡Saltado! ¡Pantá, patá, 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 patá! ¿Dónde está la gente que nunca nos dijo de prisa para venir a hacer la voz? ¡Levanten la mano! ¿A dónde están los que vivieron con sus mejores amigos de esta noche? ¿Quién escucha el fuerte grito de todos los vineros? ¡A dónde están las mujeres más víctimas de esta noche, a ver! ¡El grito de las mujeres víctimas! ¡Sigue, sigue! ¡El que no se está más encima de todo mundo! ¡El que no se está más encima de todo mundo! ¡Vamos arriba! ¡Va a dejar la gente de Vanela esta noche, a ver! ¡La gente de Verasatente! ¡La gente de Vanela! ¡La gente de Verasatente! El que levanta la mano bien arriba El que nunca se va a poner la anillo de caldo Lo hizo, que levante la mano La mano bien arriba Y esto no es así Todo el asentero con la mano bien arriba Bien arriba, bien arriba El que no le levanta la mano Se llama que conmigo, que conmigo Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba El que no hace palmas El biglio de los calderos La mano bien arriba Que cuando salga la mano bien arriba El biglio de los palderos Tuve sido bueno La應該 siempreadım El rock en el vac this El giglio de los palderos Muy bien La mano de la arriba de todos los solteros, ¿vale? Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas no aguanta la gira